La secretaria de Cultura Alejandra Fraustro lamentó mediante su cuenta de Twitter el fallecimiento de Mercedes Barcha, viuda del escritor y Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. En un mensaje la funcionaria escribió con mucha tristeza, me entero de la muerte de Mercedes Barcha, mujer tenaz y generosa, cómplice indiscutible de Gabo, madre de Rodrigo y Gonzalo. Nuestro más sentido pésame, vuelan mariposas amarillas. Según la prensa colombiana, la noticia fue confirmada por Gabriel Torres García, sobrino del autor de Cien Años de Soledad.